La nueva gama de calderas de condensación a gas VitoDense 100 ofrece simplicidad y comodidad, sin igual para todos. La nueva gama de calderas es ideal para todas las viviendas, con potencias entre 3,2 a 35 kW. El nuevo diseño se integra armoniosamente en los espacios de las viviendas. Toda la gama cuenta con conectividad web gracias a su interfaz Wi-Fi integrada que ofrece un funcionamiento cómodo y eficiente, además de otros servicios digitales desde un dispositivo móvil. La caldera está certificada para un funcionamiento eficiente con gas natural mezclado con un 20% de hidrógeno. El combustible del futuro. La nueva gama VitoDense 100 ofrece componentes avanzados y funcionalidades que hacen que esté perfectamente preparada para el futuro. La superficie especial de acero inoxidable del quemador Matrix Plus es resistente a las altas temperaturas, lo que garantiza un elevado rendimiento y una larga vida útil. El control de combustión Lambda Pro, totalmente automático, se adapta a todos los tipos de gas y garantiza una combustión continua, limpia y altamente eficiente. Está certificado para funcionar con una mezcla de hidrógeno de hasta el 20%. El corazón de la caldera es el intercambiador de calor inox radial resistente a la corrosión, que convierte eficazmente en calor el 98% de la energía utilizada. El efecto autolimpieza garantiza un alto rendimiento de condensación a lo largo de su larga vida útil. La nueva gama VitoDense 100 tiene una relación de modulación de hasta 1-10. Esto permite que el quemador siga exactamente los cambios en las cargas térmicas del edificio. Este alto rango de modulación se traduce en facturas más bajas por el ahorro de energía, menos emisiones y una mayor vida útil del producto. El nuevo diseño de la caldera, en color blanco perla Vito Pearl White y el panel frontal ultraplano se integran perfectamente en las viviendas. La nueva plataforma de control electrónico cuenta con una detallada pantalla táctil LCD que destaca por su manejo sencillo e intuitivo y su moderno diseño Black Panel. La nueva plataforma electrónica está equipada con una interfaz Wi-Fi integrada. Esto conecta el sistema de calefacción directamente a Internet. La nueva plataforma electrónica permite nuevos servicios digitales como la aplicación V-Care. Gracias a su fácil manejo, V-Care permite al usuario controlar el sistema de calefacción y conectarse con su técnico especialista preferido. Para los profesionales está VitoGuide, que ofrece una opción de puesta en marcha sencilla para los nuevos sistemas de calefacción, así como herramientas de supervisión, control y servicio a distancia. La app V-Care facilita el manejo del sistema de calefacción de una forma fácil e intuitiva mediante un smartphone. Proporciona información sobre el estado de funcionamiento actual del sistema y permite un control rápido de los programas de tiempo para la calefacción y el agua caliente, facilitando así el ahorro de costes energéticos. Y lo que es más importante, permite conectar el sistema directamente a un técnico especialista que puede supervisar la calefacción a distancia para mayor tranquilidad. VitoGuide funciona en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Con la aplicación para iOS o Android puede poner en marcha un nuevo sistema, añadir dispositivos inteligentes y encontrar piezas de repuesto. VitoGuide permite a los instaladores supervisar, controlar y mantener a distancia los sistemas de calefacción de sus clientes, ofreciendo un mejor servicio y aumentando la eficiencia operativa. La nueva gama VitoDense 100 cuenta con clase de eficiencia energética de nivel A. En combinación con el termostato virtual V-Care, logrará un aumento de confort y ahorro energético, todo ello de forma inalámbrica. La incorporación de un avanzado mando a distancia VitoTrol 200E mejorará el control por temperatura exterior al realizar un ajuste en función de la temperatura ambiente. Descubramos ahora los distintos modelos de la gama VitoDense 100. VitoDense 100 W. La gama mural de condensación a gas está disponible como caldera mixta o solo calefacción. VitoDense 111 W. La caldera mural de condensación a gas con acumulador integrado de acero inoxidable de 46 litros para un alto nivel de confort y comodidad en agua caliente. La nueva gama VitoDense 100. Simplicidad y comodidad sin igual para todos.